Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a hablar sobre una invitación a la reciclatón a beneficio de los pipitos, pues para ello tenemos a María José Arguello, ella es gerente de responsabilidad corporativa TIGO y también a Martina Barrera, ella es responsable administrativa y mercadeo de los pipitos, pues que nos vienen a hablar sobre esta invitación, pero que también contribuye a buscar cómo las personas también aprendan a reciclar y esto también contribuye a lo que es al medio ambiente, muchos beneficios traen consigo estos tipos de actividades, buenos días, comentenos un poco sobre ese apoyo que está brindando TIGO a esta actividad, sobre todo para niños de escasos recursos y pues que tienen algún tipo de problema de discapacidad, buenos días. Muy buenos días, primero que nada un saludo a todos los que nos ven ahorita en la revista, buenos días Canal 12, muchas gracias por el espacio, nosotros como Tío Nicaragua tenemos un programa que se llama GOECO, un llamado a conectarse con el planeta y con este programa lo que estamos buscando es hacer sensibilización en torno a la gestión de residuos, para que todos los residuos los podamos gestionar de manera responsable, pero también con un objetivo muy altruista y buscando también el tema de la inclusión y es que todos los residuos que nosotros generamos son entregados al programa de los pipitos con el fin de mantener y a contribuir a la sostenibilidad de sus programas. que tenemos este miércoles 7 de junio en el marco del Día del Medio Ambiente que va a ser el lunes 5 de junio, hemos organizado con nuestro aliado Los Pipitos un reciclatón en donde estamos invitando a nuestros clientes y a la población en general para que utilicen este fin de semana y busquen toda la cantidad de residuos que tienen en su casa, papel, cartón, plástico, electrónico, si hay alguna plancha de pelo o algún electrodoméstico que ya no están utilizando o que está dañado puedan llevarlo a nuestras oficinas centrales de Tío que queda en el edificio de San Dionisio, carretera suburbana y ahí entregárselo a Los Pipitos, eso es lo que vamos a estar promoviendo. Ahora, en este caso, comentenos un poco para Los Pipitos, digamos, este tipo de actividades que se realizan, beneficios, en qué se traducen para estos niños. Muy buenos días, gracias por el espacio. Darling, lo que nosotros recibimos se convierte en apoyo económico porque estos se venden, entonces esto nos apoya en la sostenibilidad para desarrollar los programas y proyectos que tenemos a nivel nacional. Definitivamente, el apoyo que nos dan cada uno de los colaboradores de diferentes sectores y las empresas que se han unido al programa es enorme. Y en el caso de Tigo, que es nuestro aliado y que se firmó un convenio en el 2021, pues muy agradecidos porque nos está invitando a esta actividad del día 7, en el marco de su programa Goeco, que esperamos y invitamos a la población que se una ese día, que es lo que vamos a recibir, papel, cartón, plástico, electrónicos y chatarra en general. Nuestro camión o nuestro personal estará ahí a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde en el edificio San Donicio, como decía María José. María José, en este caso, digamos, el procedimiento de la persona que va a llevar, digamos, algo para los diferentes productos o que tal vez ya no utiliza, ¿cómo va a hacer ese procedimiento? ¿Se presenta, lleva lo que va a entregar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Sí, nosotros vamos a estar ubicados en el parqueo de San Dionicio, entonces vamos a tener ahí un toldo, presencia de marco, o sea, que va a ser muy visual y van a poder identificar dentro del complejo de oficinas dónde va a estar el puesto del reciclatón. Ahí va a estar también los pipitos y entonces van a tener ellos una pesa, entonces los donantes, las personas que se quieran sumar a esta causa, llevan sus residuos, los pipitos se los reciben, los pesan y ellos les entregan un certificado, una boleta de donación en donde hace constar que, por ejemplo, Darling donó X cantidad de libras de X cantidad de material. Puede ser todos los que les mencionaba Martina, electrónico, electrodomésticos, algún celular viejo que ustedes ya no le están dando utilidad, o alguna manos libres, baterías, tal vez le cambiaron alguna pieza al celular, o tienen algún electrodoméstico y no saben qué hacer con ello, esta es la oportunidad para que podamos limpiar nuestra casa, nuestras oficinas, nuestro entorno y poder donarlo a una causa sumamente importante que es la sostenibilidad de los programas de los pipitos. Esto es un granito de arena, pero que también estamos impactando de manera positiva al medio ambiente. Miren qué lindo, estamos uniendo varias causas, el medio ambiente, la protección, la educación, la gestión responsable de los residuos, pero con un propósito que es seguir trabajando por la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Ahora, en el caso de ustedes, pues ya tienen años de llevar a cabo estas actividades, ¿qué tanto ustedes han observado, apreciado que la población tiene mayor conciencia y brinda ese apoyo a través de este canal y que ustedes brindan para ese apoyo con los pipitos? Sí, fíjate, Arlene, que el año pasado que lo llevamos a cabo también, la población nos dijo que fue muy poco tiempo, porque nosotros el año pasado estuvimos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y entonces ahora, petición de los comentarios que nos hicieron a través de redes sociales, diciéndonos que no les había dado chance para llevar sus residuos, es que conversamos con los pipitos y ampliamos un poquito más, 4 horas más, o sea, el miércoles cerramos hasta las 4 de la tarde, entonces vemos que hay un interés genuino de parte de la población para aprender más sobre la gestión de residuos, para darle un fin responsable a sus residuos, pero por supuesto también de contribuir con una causa tan importante como es la que llevan a cabo los pipitos. Y contarte también que desde lo interno, porque siempre decimos nosotros no podemos impactar hacia afuera sin pensar que debemos también hacer toda esta gestión a lo interno, y a esto me refiero específicamente en que nuestros colaboradores también van a ser partícipes del reciclatón a través de nuestro programa de voluntariado corporativo, ellos van a estar ahí apoyándonos, pero también a movilizar al resto de áreas para recordarles, ya empezamos una campaña interna en donde les estamos diciendo a los colaboradores vayan limpiando la casa, vayan gestionando sus residuos, vayan poniendo y dándoles algunas recomendaciones inclusive de cómo deben proteger esos residuos que van a traer, pues en vista que estamos en lluvia, si vas a traer papel o cartón, pues tenerlo, irlo acopiando en un lugar en donde no se te moje, para que puedas llevarlo en condiciones óptimas este día que vamos a tener el reciclatón. Así que todos están súper entusiasmados también por ese pato. ¿Qué es lo que más, digamos, se recicla en el caso de ustedes cuando lo lleva la persona? ¿Qué tipo de residuo? ¿Hay más tecnológico o también papel, cartón? Usted Martín, ¿qué es lo que más ha notado? Los materiales que más, en cantidades mayores, es el papel y el cartón, seguido de la chatarra electrónica o de la chatarra común. Ya los otros que son plásticos y su derivado, es muy poco. Ahora, ¿qué tan importante es para que ustedes, pues, hagan el llamado a los televidentes que se sumen a esta actividad? Porque, pues, con ese aporte, increíblemente, pues, se traduce para la atención médica de estos niños. ¿Qué tan importante? Bueno, Darlene, el programa o la acción que va a hacer cada individuo, cada institución, tiene doble impacto. Como decía María José, estamos aportando al medio ambiente, que es nuestra casa común, y también estamos aportando socialmente a una causa, que en este caso es los pipitos, pero también sensibilizamos a los que participan y a la población con este ejemplo, porque al final la responsabilidad es de cada uno, de cada uno de nosotros, de poder cuidar nuestra casa común y de esa manera también aportar a una causa. Ahora, ¿ustedes con cuántos niños cuentan a cuánto le brindan esa atención, pues, que requieren? Darlene, en ese aspecto decirte números es decir un número en este momento que no lo tengo. Pero sí, a nivel nacional, nosotros estamos en capítulos y centros de aprendizaje para la vida. No solamente tenemos este programa, sino que tenemos diferentes programas y proyectos que aportan a la sostenibilidad de la organización. Pero sí, es muy grande el aporte que nos dan a través de estos residuos. Así es, tal vez usted le recuerda a los televidentes qué tipo de residuos son los más apropiados en que pueden llevar a esta actividad que se va a llevar a cabo, como usted nos dice, el día y la hora para que lleguen y hagan presencia y den ese aporte. Esto sería el miércoles 7 de junio, en el edificio San Dionisio. También nos invitamos a que nos lleven papel, cartón, plástico, chatarra, chatarra electrónica y con muchísimo gusto pues les recibimos y les agradecemos enormemente por su aporte a esta causa. Ahora, en el caso me imagino de los colaboradores, supongo que la mayoría de los que van a aportar también son equipos tecnológicos, por decirlo así. Estamos haciendo la invitación a que lleven de todo tipo de residuos, porque todos los residuos tienen importancia, relevancia también y por supuesto que lo que queremos también es que estos residuos no vayan a la basura común, sino que podamos tratarlo de manera responsable, porque los pipitos tienen todo un esquema de trabajo en donde los residuos que reciben los procesan, los entregan a un proveedor certificado que cumple con todas las normativas y lineamientos para darle un fin responsable a todos esos residuos que estamos entregando. También la invitación es que para quienes nos visitan ese día, tenemos ahí preparados algunos souvenirs que les vamos a estar regalando para motivar a que sigan también participando en este tipo de actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Y a nivel de los colaboradores, la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de esa sangre tibia y de esos colaboradores que tenemos en la empresa, porque todos, para qué, muy activos en relación a este tipo de campañas. Y es más, hay algunos que inclusive, porque siempre lo estamos promoviendo, van directamente al centro de acopio de los pipitos a entregar sus residuos y de esa manera es una cultura que vamos trabajando desde casa, ¿verdad? Y que al final tiene un impacto a nivel de sociedad. Hay una mayor conciencia ambiental, por decirlo así, todos estos tipos de actividades que ustedes vienen realizando, esto ayuda, esto contribuye para hacer mayor conciencia dentro de las personas y dentro del mismo personal, como empresa, como ustedes. Así es, y como familia también, porque vieran qué lindo es ver que de temprana edad los niños, los hijos de nuestros colaboradores, también ya van teniendo esa conciencia del reciclaje, de participar en reforestaciones, de ir trabajando en pro del medio ambiente y al final esas generaciones que estamos construyendo y haciendo de conciencia es desde hoy, lo debemos hacer desde hoy. También en el reciclatón vamos a tener presencia de otro aliado que es Reserva Natura y ellos van a estar entregando arbolitos también a quienes estén llevando sus residuos. Así es que vamos a tener ahí como varias opciones también para seguir motivando este tipo de acciones. Y qué importante es esto porque pues lleva su residuo y sale con su árbol que es de mucha importancia, digamos, reforestar sobre todo pues las ciudades pues que tienen, digamos, hay una disminución de árboles, ¿así es? Así es. Debe haber mayor conciencia ese llamado que usted le hace para que las familias se sumen y pues brinden de una u otra manera ese apoyo a los pipitos. Para el día 7 entonces, familias y público en general están invitados a que nos lleven sus residuos y con mucho gusto nosotros les recibimos todo lo que desean donarnos. Les invitamos cordialmente para ese día. ¿A partir de qué hora pueden hacer? A partir de las 8 y media de la mañana a las 4 de la tarde. Ustedes van a continuar siempre apoyando, digamos, estos tipos de actividades todos los años pues a beneficio de estos niños de escasos recursos que pues necesitan esa atención, esas terapias a través de sus, pues, por medio de sus diferentes discapacidades que ellos presentan. Sí, sí, por supuesto. Siempre que en el marco de nuestro programa EgoEco, un llamado a conectarse con el planeta, que si bien es cierto que es un programa ambiental, miramos que también a través de la gestión responsable de los residuos podemos impactar no solo al medio ambiente, sino también a la sociedad y, por supuesto, promover la inclusión. También ustedes como canal están invitados a que aprovechemos estos días previos al reciclatón para que puedan juntar la mayor cantidad de residuos y también puedan llevarlo ese día. Para las empresas también que nos sintonizan, vamos a tener un certificado especial para las empresas de tal forma que podamos también hacer constancia de que ustedes están entregando residuos y que están sumando a la causa de los pipitos y, por supuesto, también al medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias por esa importante invitación a participar al reciclatón a beneficio de los pipitos. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni